¡Mirá lo bien que la estamos pasando, Susana, aquí desde el cruce de las peatonales con Mariachi! Y la pregunta es, ¿los siguen todavía buscando aquellos novios que se han peleado con las novias para reconciliaciones? Así es, Belén. Muy buenos días para todos, para toda la audiencia, bien temprano. Y seguimos convocados por novios para casamientos. Me están tirando tiros mis cuates, compadre. ¡Échale, compadre! Bueno, estamos con todo esta mañana. Sí, con todo. Se ha convocado mucha gente. Mariachi re-convoca a mucha gente. Hace 20 años ya que estamos en Rosario y bueno, estamos aquí para todo tipo de eventos. Cumplían 15, casamientos, despedidas de años. Nos dejamos con la música, que es lo que la gente quiere venir a escuchar. Muchísimas gracias. Susana, mirá. Mirá la actriz y bailarina estelar que tenemos. Lo bien que baila Nora Carré. Es todo suyo. ¡Desla! ¡Yo no puedo más de bailar acá! Estoy más que contenta. Y la gente se ha olvidado lo del DNI. Eso quedó secundario completamente. Están todos en una fiesta. ¡Vamos a bailar con la gente! ¡Sí, bailarina! ¡Sí, bailarina! Ahí está, solo bien temprano puedo organizar esto En la esquina de San Martín y Córdoba A las 9 menos 3 minutos de la mañana Mira, la movida que armamos en San Martín y Córdoba Asombroso, pero bueno, solo bien temprano Los mariachis, Belén, Salvañá, Nora Carré, su ruta Los mariachis en San Martín y Córdoba armaron una movida impresionante Se olvidaron del DNI, se olvidaron de... Acá me encontré mi propio mariachi Y me voy a poner a bailar, ¿cómo se llama? Uba Un saludo para alguien Para mi hija que estaba trabajando ¡Lanquia cosa! ¡Quiere bailar el mariachi rojo! Yo al latigo Te siento conmigo Lo quiero... Te conforme conmigo ¡Hermas! Un abrazo muy grande a todos los amigos De bien temprano en Canal 5, eh de parte de ese mariachi rey a ver, a ver, a ver a ver, mostrán el ahí está, alante ahí está, nos vamos todos para allá nos vamos todos con los mariachis arranquemos chicos muero por verlo a Gustavo Lorenzatti ¿ustedes saben en este momento bailando en lugar de voler con un muchacho blanco? pero bailo con este muchacho no es lo mismo no tenemos no, para sola, para sola no tenemos no tenemos no tenemos audio no tenemos referencia claro, no tenemos pero bueno, no importa mirá la señora, mirá la señora ahí está buenísima San Martín y Córdoba San Martín y Córdoba cruce de los peatonales movida de bien temprano esta mañana para tirar esta semana la basura mirá después de todas las tormentas, los problemas cerramos con un día espectacular la semana de esta manera espéramos palma, palma, palma vamos, continuo si, si, si parenla ahorita parenla ahorita está resquiciada vení, vení, mirá se la ponga, se la hizo está resquiciada, no mirá, voy a estar poniendo capa le pones capa le pones capa le pones capa la capa dorada del cantante lo defraza el superhéroe acá conseguí el mariachi acá hay otro Para toda la señora ¿Quieres salir a bailar? Sí Por favor, que espera Esta chica no está bien No, no está bien No, no está bien No, no, no está seguro Es increíble Pasa que esto es algo que si no lo sabe bailar así como un sitio No, pero está fantástico Mirá, mirá, mirá No puedo dejar de bailar, no puedo ni hablar La alegría que le asaltamos a la gente también Los mailletes son todos unos bombonazos No, yo no creo que se tomó algo Creo que se tomó algo El programa sigue San Martín y Córdoba Vaya, vamos a ver hasta qué hora Gustavo va a seguir esto Pero están felices bailando en San Martín y Córdoba A las 9 de la mañana Nosotros nos vamos, te deseamos un muy buen fin de semana Hasta el lunes a las 7 Que si querés ver lo que pasa en la región Prende la tele ¡Bien, ten, ten!